5 horas, 5 horas, sin parar les dijo el encargo que se iba a acabar hasta las 8 de la mañana para ti el encargo como todo te pasa mañana por eso ahora si vámonos, dice Y arriba la vuelta Y arriba la vuelta Y arriba la vuelta Y arriba la vuelta ¡Ata! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!